... 3 y 27 minutos de la tarde, gracias a... ...con nosotros, a esta hora damos inicio de manera oficial a esta jornada parlamentaria que convoca a hoy, martes 29 de noviembre. Por esta hora comienza de manera oficial esta sesión ordinaria convocada por las y los diputados. Hay cuoros. Hay cuoros, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanas subsecretarias, sirve de hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 22 de noviembre de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha martes 22 de noviembre de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuoron reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la primera vicepresidenta, diputada María Iris Varela. La segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Montero López. La subsecretaria Intinojosa Coronado. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó a la lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 17 de noviembre de 2022. La cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó a la lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Alexander Vargas Gutiérrez del Distrito Capital, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada por las dos terceras partes. El tercer punto de la cuenta, fue referente a comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecaut, presidenta de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma a la Ley Orgánica del Poder Popular, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. En el cuarto punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual remite para su segunda discusión el proyecto de ley de la condecoración Orden Darío Vivas. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información al diputado Juan Romero, a las diputadas Angelita Mayo y Génesis Garbet. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo del sensible fallecimiento de la Defensora de los Derechos Humanos, Ebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de la República Argentina. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada María Carolina Chávez y al diputado Luis Martínez. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma a la ley orgánica del poder popular. El presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. Acto seguido... Segundo, su secretario. ...del proyecto de ley orgánica de reforma a la ley orgánica del poder popular. El presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. Nos visita el excelentísimo... Embajador del Estado de Palestina de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Fali, al saben... ...y nos visitan representantes de distintas comunas y consejeros comunales del país. Embajador del Estado de Palestina de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Fali. ...conportarse, diputadas y diputados. Continúe su secretario. Acto seguido, otorgó el derecho de palabra a los diputados Julio Chávez, Edgar León y Ricardo Molina, Pedro Infante, Alfonso Campos y a la diputada Blanca Caut. Concluido el debate y sometido a votación el proyecto de ley, resultó aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, ordenó remitirlo a la Comisión Especial para la adecuación de las leyes del poder popular a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta leída por las ciudadanas subsecretarias. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta leída por las ciudadanas subsecretarias. Así va a se manifestar la conocida de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadanas subsecretarias, el siguiente. Punto número 2, comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecao, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de las comunas, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Deudates de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para discutir en primera instancia el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de las comunas, sirvanse a manifestar la comercial de costumbre, aprobada por mayoría calificada. Siguiente punto de la cuenta. Es todo la cuenta, presidente. Bien, vamos a dar espacio para derechos de palabra. Ahora, déjenme agradecer la palabra al diputado Rodolfo Crespo. Buenas tardes, presidente, junta directiva, diputadas, pueblos de Venezuela. Hemos pedido, presidente, este punto de información, este derecho de palabra, porque el día de ayer se conmemoraron 201 años de la independencia de la República de Panamá y desde el grupo parlamentario que usted nos ha pedido que dirijamos, de verdad que nos sentimos plenamente orgullosos de que en el año 1821, luego de haberse liderado del yugo español, lo primero que hiciera el pueblo de Panamá fue adherirse de forma inmediata al sueño venezolano, al sueño mirandino de la gran Colombia, al sueño de nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso, quiero recoger e informarle a toda la población que usted nos ha hecho llegar unas palabras para que llevemos al doctor Cipriano Adamen Navarro, como presidente de la Asamblea Nacional de la República de Panamá, y en un extracto quiero recoger lo que significa para nuestra patria y para usted esta gran oportunidad que luego nos recoge en el año de 1826. Leo, hace más de dos centurias el pueblo panameño, liderado por José de Fábrega, se sumó al sueño de la América Grande, al declararse independiente, pero también decidió seguir la senda bolivariana al hacerse parte de la gran Colombia, y con ello se convirtió en pieza clave en el proceso independentista, al punto de que el genio estratégico del libertador Simón Bolívar, previendo la importancia histórica de ese territorio, tuvo el ideario de establecer en Panamá la capital de lo que sería la Confederación de los Estados Americanos, hecho que quedaría plasmado en el Congreso Anfitriónico de Panamá del año 1826, el cual lamentablemente se vio truncado por intereses imperialistas, los cuales al día de hoy aún intentan hacer sombra sobre el sueño bolivariano. Nosotros, los herederos de Bolívar, tenemos la tarea de combatir toda injerencia imperialista y transgresora, que busque romper la cohesión latinoamericana, así como la de mantener vivos esos lazos de hermandad y nada mejor que la presente oportunidad en la cual conmemoramos la libertad de un pueblo hermano para abrir los brazos de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela al distinguido y respetable Parlamento de Panamá, es un sincero llamado por preservar los puentes de unidad entre nuestras naciones, los cuales deben prevalecer en los albores del tiempo. Y cierra nuestro libertador. Qué bello sería que el Ixmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. El venidero 2026, presidente, al arribar al 200 aniversario del Congreso Anfitriónico de Panamá, podamos celebrar que este pensamiento sea una realidad y contemos con un punto de unión, debate y fraternidad para nuestras naciones. Carta del diputado Jorge Rodríguez al Parlamento de Panamá. Es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Crespo. Mandamos un abrazo profundo a todo el pueblo de esa república tan cara a los amores del libertador Simón Bolívar. Allí definió Bolívar la sede del Congreso que uniría a todo el continente americano. Siempre tuvo palabras de elogio para con el proceso de independencia de esa joven, de esa naciente república en ese año de 1821. Desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, expresamos nuestra más profunda felicitación y abrazo por la independencia de la hermana república de Panamá. Nadie más ha anotado en la derecha de la palabra. Diputado Luis Romero. Micrófono para el diputado. Levántese, diputado. Tan bonito que es el respeto, presidente. Buenas tardes, compañeros diputados, colegas de la directiva, amigos todos, representantes de los medios de comunicación. Voy a referirme a un tema que está, digamos, en primera plana del debate político nacional, que no es otro que los diálogos y los acuerdos de México. Esta oposición que está aquí representada en la Asamblea, esta oposición democrática, siempre ha apoyado la ruta del diálogo, de la negociación y los acuerdos para dirimir las diferencias. Esta es una oposición que si bien en muchas oportunidades ha sido excluida de esos escenarios internacionales de diálogo, nunca ha saboteado, nunca ha actuado en contra de esas iniciativas. Por el contrario, siempre hemos hecho votos porque de esos episodios políticos surjan iniciativas que vayan en beneficio de los intereses del país, sobre todo de los intereses de los más vulnerables. Así ocurrió con los diálogos en Noruega, no estuvimos allí presentes, sin embargo, hicimos votos porque eso saliera bien, los diálogos de República Dominicana, los diálogos de la rinconada. Sin embargo, en el año 19, en una circunstancia muy difícil para el país, nos correspondió instalar la mesa de diálogo nacional. El 16 de septiembre del 2019, instalamos, como representación de esta oposición democrática, una mesa abierta, plural, representativa, de varios sectores de la oposición, para abordar una situación dramática que estaba viviendo la nación. Venezuela estaba acosada por intentos de invasiones extranjeras. Acababa de ocurrir el famoso golpe o intento de golpe este bufo del 30 de abril. Teníamos el tema de la operación Gedeón. Estaba una parte importante de esa oposición que ahora se reúne en México, trabajando en función de que se produjese una intervención militar de potencias extranjeras de Venezuela. Y esta oposición que está aquí sentada decidió sentarse a negociar con el gobierno y a buscar una salida para la paz. Y la encontramos. Y eso está allí. Y eso es irrefutable. De esa mesa de diálogo nacional del año 19 y del año 20 surgió un CND que convocó a las elecciones de esta Cámara Legislativa. Y luego esta Cámara Legislativa liquidó lo que hasta ese momento se conocía como el poder dual. Pudimos elegir un nuevo CNE y hoy por hoy estamos aquí. Y están esos actores que en su momento convocaron a la violencia. Muchos de ellos hoy no solamente están en México sino que son alcaldes y algunos fueron candidatos a gobernadores y algunos hasta son gobernadores en ejercicio. Yo digo esto porque el nuestro es un país de memoria corta. y cuando uno no aprende de la historia está condenado a cometer los mismos errores. Nosotros no vamos a trabajar para que fracase México para nada en lo absoluto. Ojalá que de allí surjan iniciativas para el bien de la nación de la patria de la república. Ojalá se descongelen los bienes del país que han sido ilegalmente canallescamente retenidos por poderes extranjeros. Ojalá que esa oposición que se sienta en México tenga la decencia en algún momento de explicarle al país por qué convocaron a los fantasmas de la violencia. Ojalá que esos delegados que están allá de esa oposición tutelada le expliquen al país qué hicieron con el dinero de Monómero, qué hicieron con el dinero de Cidgo, qué hicieron con el dinero de la ayuda internacional. Nosotros los que estamos aquí sentados podemos caminar por las calles de nuestras ciudades con la cara en alto. No tenemos nada que esconder y eso vale mucho compañeros. Poder dormir tranquilos y verle la cara a nuestros hijos vale mucho y nosotros reivindicamos el rol que esta oposición le correspondió asumir en los diálogos de la mesa nacional en el año 19. Termino diciendo, termino diciendo que México cumpla su ciclo pero es hora de que se convoque un nuevo diálogo nacional mucho más amplio mucho más plural mucho más representativo de todos los sectores de la nación. Esa oposición que se sienta en México compañeros quedó registrado el noviembre pasado representa menos del 30% de los votos que sacó todo el universo electoral opositor. Bueno, creemos que un nuevo diálogo debe ser más plural más amplio más participativo y sobre todo debe enfocarse en trabajar los temas que aquejan a la población lo económico y lo social es tiempo de una convocatoria plural y en ese momento estaremos dispuestos a volvernos a sentar a trabajar por el interés de la nación. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Nadie más ha notado en derecha palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria sirve hacer lectura al proyecto de orden del día. Punto número uno proyecto de acuerdo por el día internacional de solidaridad con el pueblo de Palestina. Punto número dos proyecto de acuerdo con motivo de los 102 años de la creación de la aviación militar bolivariana y el 30 aniversario de la gesta histórica del 27 de noviembre de 1992. Punto número tres primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de las comunas y punto número cuatro segunda discusión del proyecto de ley de la condecoración orden Darío Vivas es todo ciudadano presidente. En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén dispuestos a aprobar el proyecto de orden del día sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado. Primer punto del orden del día ciudadana secretaria. Punto número uno proyecto de acuerdo por el día internacional de solidaridad con el pueblo de Palestina. Es todo ciudadano presidente. Nos acompañan y son invitados de honor de esta asamblea nacional de Venezuela el excelentísimo señor Fadi Al-Zaben embajador del estado de Palestina en la república bolivariana de Venezuela la honorable señora Baja R.S. Abuzalín cónsul de Palestina en Venezuela nuestro abrazo y nuestra solidaridad por siempre. Dejan el derecho de palabra al diputado Cristian Ruiz solicita la tribuna de la hora se le concede Continúa esta jornada parlamentaria tenemos el primer punto que ha sido ya aprobado por unanimidad que es este proyecto de acuerdo por el día internacional de solidaridad para con Palestina hecho que ha sido decretado por la organización de las Naciones Unidas exactamente en el año 1977 que busca reconocer a Palestina como un solo estado está ahora el diputado por el bloque de la patria tiene más información de interés veamos a nuestro presidente nuestra segunda vicepresidenta nuestra secretaria subsecretaria al excelentísimo señor embajador y por supuesto a los colegas diputados y diputadas hablar de Palestina y no hablar con sentimiento no hablar desde el corazón es algo prácticamente imposible hoy 29 de noviembre de 2022 en pleno siglo XXI aún el pueblo de Palestina no ha obtenido el derecho a la libre determinación sin injerencia externa derecho a la independencia y a la soberanía nacional el derecho de regresar a sus hogares de donde fueron desplazados desde hace mucho tiempo y separados de sus familias aún espera que se le retituyan sus bienes a pesar del llamado de la ONU es aquí cuando vemos como han sido víctimas del sionismo israelí el cual hasta la presente fecha se ha apoderado de más del 70% del estado palestino vemos día a día una política de exterminio y como millones de palestinos han sido forzados a un éxodo masivo y aunque mantienen y se reivindican su identidad su historia y su cultura Israel Israel viola continuamente los derechos humanos económicos religiosos y sociales del pueblo palestino pues vemos como en la franja de Gaza son constantemente agredidos mujeres y niños por parte del sionismo y su política injerencista observamos como hay presos políticos palestinos en Israel sin un debido proceso judicial son enjuiciados solo por defender los derechos de su pueblo alzamos la voz desde este parlamento en favor del pueblo palestino reconocemos sus luchas y sus derechos les decimos que cuentan con nosotros para elevar sus banderas las veces que sean necesarios a favor del bienestar de su pueblo cuando hablamos de los ataques de Israel no cabe otro sentimiento que no sea dolor e indignación pues ver como uno de los pueblos que sufrió uno de los más grandes genocidios de la historia se haya convertido en verdugo del pueblo palestino duele e indigna que la herencia del holocausto sea el nagba indigna a secas que el sionismo siga haciendo uso del chantaje del antisemitismo contra quienes se oponen a sus atropellos y a sus crímenes vemos como el imperio de los Estados Unidos es uno de los que respalda las acciones extremistas por parte de Israel bien dijo el comandante supremo Hugo Chávez en una oportunidad que este se había convertido en el brazo asesino de Norteamérica la causa palestina es ante todo el conjunto de injusticias que este pueblo ha padecido y sigue padeciendo y también es me atrevo a agregar que es una permanente e indoblegable voluntad de resistencia que ya está inscrita en la memoria heroica de la condición humana voluntad de resistencia que nace del más profundo amor por la tierra desde este parlamento damos todo el apoyo del pueblo de Venezuela al reconocimiento del Estado palestino al derecho de palestina a convertirse en un país libre en un país soberano en un país independiente se trata de un acto de justicia histórica con un pueblo que lleva en sí desde siempre todo el dolor y sufrimiento del mundo el gran filósofo francés Gilles Deleuze en su memorable escrito La Grandeza de Arafat dice con el acento de la verdad la causa palestina es ante todo el conjunto de injusticias que este pueblo ha padecido y sigue padeciendo y también es me atrevo a agregar la permanente inobligable voluntad que está inscrita en la memoria heroica de la condición humana voluntad de resistencia que hace del más profundo amor por la tierra con todo el descaro y con toda la vileza Israel ha usado la memoria de cada víctima para actuar contra el pueblo palestino con total impunidad pues deja de mencionar que el antisemitismo trae son orígenes europeos y occidentales dejando claro que no participan los árabes y además no podemos olvidar que es el mismo pueblo semitista palestino quien con culpa del estado israelí sufre una limpieza el día de hoy sigue el asunto el asunto sigue siendo el día de hoy la seguridad de israel pero debería ser la seguridad de palestina esta no puede reducirse simplemente a la seguridad a la seguridad de un limitado autogobierno se debe crear en el estado el estado palestino con sus fronteras anteriores a 1967 con los derechos de sus nacionales y por supuesto el autodeterminamiento de su pueblo quiero finalizar con un memorable poema sobre esta tierra sobre esta tierra hay algo que merece vivir sobre esta tierra está la señora de la tierra la madre de los comienzos la madre de los finales se llamaba palestina se sigue llamando palestina señora yo merezco porque tú eres mi dama yo merezco vivir se seguirá llamando palestina palestina vive y vencerá larga vida palestina libre larga vida palestina soberana larga vida palestina independiente que viva que viva el día internacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo por el día internacional de solidaridad con el pueblo de palestina considerando que desde el año 1977 por acuerdo de la organización de la organización de las naciones unidas todos los 29 de noviembre de cada año se conmemora el día internacional de solidaridad con el pueblo palestino día en que los diferentes pueblos organizaciones y parlamentos del mundo levantan sus voces en defensa de los derechos del pueblo y del estado de palestina considerando que la solidaridad y el espíritu del pueblo de venezuela son valores que constituyen parte de nuestra historia forjadora de libertadores de libertades considerando la difícil situación que de manera reiterada y permanente sufre el pueblo de palestina como víctima de las más atroces agresiones por parte del orden imperialista y neocolonial de occidente llevadas a cabo por el régimen sionista de israel acuerda primero conmemorar de manera especial desde este parlamento el día internacional de solidaridad con el pueblo de palestina segundo ratificar desde este parlamento la solidaridad con la causa del pueblo de palestina como un compromiso de lucha por el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos humanos civiles políticos económicos religiosos y sociales que posee el pueblo de palestina en el marco del reconocimiento de los derechos y garantías internacionales hacer un estado libre independiente y soberano tercero hacer entrega formal del presente acuerdo al embajador del estado de palestina excelentísimo señor Fadi al-saben cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 29 días del mes de noviembre de 2022 años 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo ciudadano presidente gracias subsecretaria dejemos el derecho de palabra al diputado Jormann Aguiar solicitado al tribunal de la hora se le concede feliz tarde bendiciones de Dios para todas y todos nosotros feliz tarde presidente vicepresidente colegas parlamentarios bienvenidos su excelencia diputada el embajador Fadi la consul hablar de la palestina es hablar de venezuela unidos en una sola causa como lo dice la resolución el 29 de noviembre de 1977 la ONU implementa una resolución donde se crea el día de solaridad del pueblo palestina pero hay que tener remembranza de la resolución de 1975 la resolución 3376 donde reconoce los derechos y las amenables del pueblo palestino en el año 2012 hace hoy casualmente 20 años el consejo de seguridad junto con la resolución con el órgano establecido en las Naciones Unidas reconoce como estado observador al pueblo de palestina y hay que pararse un momento acá la ONU votó 138 votos a favor y 41 en contra y todavía la ONU en esa resolución sigue llamando a palestina pueblo y no como estado yo creo que con 138 votos donde el mundo le está pidiendo a la propia organización que reconozca ya el estado palestino en el año el 12 de marzo del 2002 es donde cae la incoherencia en esto que la ONU se atribuye yo el mismo en la resolución 1397 la ONU establece recuerda todas las resoluciones anteriores pertinentes en particular las resoluciones 242 de 1967 y la resolución 338 de 1973 la ONU es incoherente en este aspecto totalmente violatorio del derecho internacional ya es momento que nosotros Venezuela como estandarte Venezuela tenga esta consideración de solicitarle al mundo que no solamente nos basta las resoluciones ya es tiempo ya es tiempo que el mundo reconozca que merece el pueblo palestino ser llamado estado por la valentía por la constancia la perseverancia y la indomable fuerza con que ese pueblo se ha mantenido hasta este momento y no es que estamos esperando que la ONU siga reconociendo señor embajador Venezuela no necesita resoluciones de la ONU para reconocerlo ustedes como estado Venezuela no necesita que el Consejo de Seguridad establezca las normativas para que usted sea reconocido como estado desde esta oposición democrática de esta alianza democrática queridos colegas parlamentarios querido embajador estamos totalmente de acuerdo valga redundancia con este acuerdo feliz tarde nadie más a todos los derechos de palabra voy a someter a consideración de esta honorable asamblea las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de Palestina sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad y voy a proceder en este momento a hacer entrega al honorable hermano excelentísimo señor Fadi Alzabén del acuerdo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional y vamos a estar ahora vemos lo que se está desarrollando esta honorable Asamblea Nacional la entrega de este acuerdo en solidaridad para con Palestina al embajador de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela lo han dicho y seguiremos acompañando al noble y digno pueblo de Palestina Palestina viva y Palestina siempre vivirá este es el acuerdo que se acaba de aprobar desde esta honorable Asamblea Nacional prosigue esta jornada parlamentaria siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 proyecto de acuerdo con motivo de los 102 años de la creación de la aviación militar bolivariana y el 30 aniversario de la gesta histórica del 27 de noviembre de 1992 es todo ciudadano presidente son invitados de honor en este recinto de la Asamblea Nacional de Venezuela los representantes del alto mando de la aviación militar bolivariana así como distintos oficiales generales oficiales superiores oficiales subalternos y tropas profesionales que nos acompañan el día de hoy está con nosotros el comandante general de la aviación militar bolivariana mayor general Santiago Infanti Triago el general de división Luis Alfredo Vargas Roca segundo comandante y jefe del estado mayor general de la aviación militar bolivariana el general de división Carlos Enrique Quijada Rojas inspector de la aviación militar bolivariana el general de división Alberto Antonio Castillo Hernández director de desarrollo nacional de la aviación militar bolivariana el general de división Manuel Alejandro Vera Boadas director de planificación estratégica el general de división Pedro Valdemar González director de educación de la aviación militar bolivariana la señora Gilda Díaz de Castro esposa del coronel Wilmar Castro Soteldo héroe del 27 de noviembre y la señora Nubia Infante esposa del diputado William Fariña héroe del 27 de noviembre y el conjunto de gaitas de nuestros cadetes de la aviación militar bolivariana que también se encuentra en las puertas del recinto prácticamente esta hora se acaba de dar lectura El segundo punto que debería ser debatido en los próximos minutos, pues esta honorable Asamblea Nacional se acaba de dar lectura a este proyecto de acuerdos por los 102 años de la aviación bolivariana, también de la República Bolivariana de Venezuela, y los 30 años de la rebelión del 30 de noviembre de 1992. Este es el segundo punto. Sin embargo, también era noticia que se acaba también de aprobar este acuerdo con motivo... Voy a dejar en la palabra al diputado William Fariña. Solicita a la tribuna de la hora y se le concede. Gracias. Buenas tardes, compatriotas, honorables diputadas y diputados de la soberanísima Asamblea Nacional de la República. Bolivariana de Venezuela. Hoy nuestra Asamblea, señor Presidente, se engalana para rendir honor a la gloriosa aviación militar bolivariana. Queridos diputados y diputadas, compañeros y compañeras, hoy se encuentran con nosotros y nosotras un grupo de aviadores militares, mujeres y hombres de la patria, soldados del aire venezolano. Están aquí con nosotros, nuestro alto mando militar, a quien pido nuevamente un aplauso para ellos. Igualmente, esta Asamblea Nacional quiere rendir honores a todos los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, profesionales, cadetes y tropas. Aquí están con nosotros un grupo de generales, bienvenidos, compañeros y compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y allá arriba están ustedes, la juventud militar, la juventud de la aviación militar, bienvenidos a este recinto. La Asamblea Nacional la parió la revolución bolivariana, es creación heroica de nuestro pueblo en el siglo XXI. Nació producto de unas rebeliones a finales del siglo XX. Y por eso, esta Asamblea siente gran complacencia de rendir a ustedes este tributo. Hoy, como lo ha dicho nuestro presidente, Jorge Rodríguez, a quien quiero agradecerlo públicamente. Nuestro presidente Jorge Rodríguez ha estado pendiente, comandante general, mayor general Santiago Alejandro Infantiago, ha estado pendiente de estos acontecimientos, y ha estado pendiente igualmente nuestro coordinador del bloque parlamentario de la patria, nuestro querido y apreciado diputado Pedro Carreño. Igualmente que la Secretaría, quiero agradecerle a ustedes, compañeras, por esta situación. Porque sabemos el honor que merecen ustedes a estar acá hoy, y que nuestro pueblo lo sepa. Lo he dicho acá, las rebeliones militares parecieran que tuvieran sus propias leyes. En el caso venezolano, las rebeliones de 1992, y de esa rebelión que para nosotros nos marcó la historia, la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Si alguien me preguntara a mí, ¿dónde está la génesis de las rebeliones militares del 92? Nosotros tenemos que buscarla ya, en ese espíritu guerrero, en ese espíritu de combate, en ese espíritu de resistencia, en ese espíritu de insurgencia, en ese espíritu de lucha, de unidad, de batalla, de victoria, que ha tenido nuestro pueblo por toda su historia. Por esa razón, hoy queremos rendir memoria, primero, a nuestro amado comandante Hugo Chávez. ¡Viva nuestro comandante supremo Hugo Chávez! Sin él no pudo haber rebeliones en el año 92. Sin la memoria infinita de nuestro padre libertador Simón Bolívar, no pudo haber rebeliones en el año 92. ¡Viva nuestro libertador Simón Bolívar! ¡Viva! Quiero finalizar, señor Presidente, leyendo brevemente, porque cuando nosotros citamos al libertador Simón Bolívar, como comúnmente lo hacemos en esta honorable sala, nuestro padre libertador soñó con lo que nos esperaba en el futuro. Yo a veces lo digo de una manera, Bolívar pensó en la gloriosa constitución de sus ejércitos del futuro y pensó también en nuestra aviación militar. Lo digo de verdad porque él soñaba volando. Y quiero citar, para cerrar, señor Presidente, parte de ese discurso de Bolívar allá en el Congreso de Angostura. Cito para cerrar esta intervención. En el Congreso de Angostura, en 1819, el 15 de febrero. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya veo en el corazón del universo extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida de los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a las húmedas de la riqueza que ha prolijado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el centro de la justicia coronada por la gloria. Ya la veo mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moreno. Ya la veo y se las quiero mostrar. Parte de eso que está habiendo el libertador está en esta constitución bolivariana que nació de este sagrado recinto de la Asamblea Nacional. Esta ley que es el plan de la patria. Ya la veo. ¡Viva el libertador Simón Bolívar! ¡Viva el comandante supremo Hugo Chávez! ¡Viva la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva la aviación militar bolivariana! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Venceremos! El diputado por el bloque de la patria William Fariña, integrante de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de esta honorable Asamblea Nacional. Esto con respecto al segundo punto. Este proyecto de acuerdo por los 102 años de la aviación militar bolivariana en los 30 años. Un pido señor presidente que sea leído el acuerdo por secretaría. Muchas gracias. Del 30, del 29 de noviembre de 1992. A esta hora, Rosalba Gil, secretaria de la lectura. Señor presidente, por favor, si vas a leer el proyecto de acuerdo. Acuerdo con motivo de los 102 años de la creación de la aviación militar bolivariana y el 30 aniversario de la gesta histórica del 27 de noviembre de 1992. Considerando que el 27 de noviembre de 2022 se conmemoró el 102 aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y 30 aniversario de la gesta histórica del 27 de noviembre de 1992, donde un grupo de valientes combatientes, enarbolando la bandera nacional, se enfrentaron a la crisis moral y económica generada por el puntofijismo. Considerando que con el decreto 7102 del año 2010, el comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías estableció un antes y un después de la aviación militar bolivariana, reivindicando con esta acción el sacrificio y amor puesto de manifiesto por las y los combatientes del 27 de noviembre, quienes ofrendaron su vida por amor a la patria, constituyéndose a partir de esa fecha, el 27 de noviembre de cada año, como conmemorativa del aniversario de creación de este componente, cuya misión constitucional es la de garantizar la integridad del aeroespacio en defensa de la patria. Considerando que en la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992, se ve reflejado el proyecto revolucionario nacido de sueños, esfuerzos e ideales que permitieron encaminar a Venezuela por un rumbo verdaderamente democrático, participativo, soberano e independiente, demostrándose así que las políticas imperialistas y el entreguismo de las élites gobernantes en Venezuela estaban destinadas al fracaso. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo de Venezuela el centésimo segundo aniversario de la aviación militar bolivariana, institución militar fortalecida, capacitada, comprometida, al servicio permanente del pueblo venezolano en la protección del aeroespacio como muestra de soberanía e integridad territorial, con sujeción total a la Constitución y a las leyes. Segundo, reconocer y exaltar la vigencia histórica de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, la cual tendrá como prospectiva futura adaptarse a los cambios tecnológicos vigentes, mantenerse en funciones y fortalecer su estructura, la moral y el sentir patrio de los hombres y mujeres de azul, para garantizar la integridad del espacio aero nacional y la defensa aeroespacial. Tercero, ofrendar una oración a la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores, para que guíe y proteja a cada hombre y mujer del componente de la aviación. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 29 días del mes de noviembre de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Alfonso Campos. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes. Ciudadano diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Montero López, secretaria, subsecretaria, plenaria, muy especialmente ciudadano mayor general Santiago Infante y Triago, comandante general de la aviación militar bolivariana, alto mando militar de la aviación militar que la acompaña, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, excelsos y nobles cadetes de la escuela de aviación militar. Buenas tardes para todos. El Poder Legislativo se engalana el día de hoy al conmemorar, al celebrar junto con la aviación militar bolivariana, el centésimo segundo aniversario de este tiempo que han tenido surcando el cielo patrio. La aviación militar bolivariana, paladín del espacio soberano que defiende la patria a través del empleo del poder aeroespacial de la República. Pido un fuerte aplauso a los hombres y mujeres Azul Pizarro que cada día con esfuerzo, con entrega son los defensores no sólo del espacio aéreo, sino también del espacio supra aéreo. No tengo palabras preparadas para este momento, pero sí tengo un corazón aviador como oficial retirado de este digno componente que entiende y que conoce a la luz del esfuerzo que cada día llevan adelante para poder cumplir con la misión designada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 102 años de audacia, de arrojo y desde, aunque se celebran 102 años, desde 1883 con Pedro Colfón, el primer venezolano con espíritu aeronáutico que preparó un aparato volante a los efectos de ser innovador para el tiempo incluso antes del primer vuelo que hicieran los hermanos Wright en los Estados Unidos de Norteamérica. Así como en 1912 la invitación al piloto Frank Bulland que hizo el primer vuelo sobre la ciudad de Caracas y distintos acontecimientos hasta 1920 con Cosme Renela que fue contratado para tratar de motivar la aviación como un empleo y un elemento que posterior a la Primera Guerra Mundial se entendía que los ejércitos necesitaban de este empleo aéreo para extender la visión estratégica más allá de lo táctico. Así sucesivamente hasta ese año de 1920 ese 17 de abril cuando por designación del presidente provisional de la República en ese entonces Victorino Márquez Bustillo quien firma ese decreto para la designación de la Escuela de Aviación Militar posteriormente el empleo aéreo dentro del ejército y en 1947 lo que pasó a ser la Fuerza Aérea Venezolana. A través de todo este tiempo siempre estuvo acompañado del arrojo de hombres y mujeres que estuvieron allí a través del empleo de este poder aeroespacial y lamentablemente hay que decirlo pero se tomaba el empleo o la doctrina del empleo del poder aéreo en función a cada sistema que se iba adquiriendo o que la República iba comprando o negociando. Creo que es el tiempo en donde debemos llevar el corazón a que se pueda generar y crear desde la propia aviación militar bolivariana una doctrina puramente venezolana para que sea el empleo que permita la defensa según la Constitución de la República. Solamente me queda decir y esto es un llamado especial para los bisoños e imberbes cadetes aviadores que sigan adelante que sigan creyendo en este sueño del vuelo que sigan creyendo en que se pueden surcar los cielos patrios para poder defender la República de cualquier intención extranjera que atente contra nuestra soberanía. Bajo el sol y la lluvia y el viento y en la mano seguro el timón la aviación se eleva en el cielo por la ruta del trueno y el sol para defender la República desde el poder aeroespacial. Recuerden siempre la fortuna ayuda a los audaces. Que viva la aviación militar bolivariana que vivan sus oficiales su personal profesional sus cadetes su tropa listada y que cada mañana vean al cielo y vean ese salir del sol que sigue dando la esperanza de poder avanzar en ese llamado que la patria les hizo. Buenas tardes. En consideración las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado con motivo de los 102 años de la creación de la aviación militar bolivariana y el 30 aniversario de la gesta histórica del 27 de noviembre de 1992 sirvanse a manifestarlo con una señal de costumbre que era aprobado por unanimidad. Voy a proceder a entregar el acuerdo aprobado al mayor general Santiago Infanti Triago comandante general de la aviación militar bolivariana y llévese con este acuerdo la felicitación y el abrazo y el agradecimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias. Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria. Punto número 3 primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de las comunas. Esto ciudadano presidente. Bien, voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Liliana González. Solicita a la tribuna de oradores se le concede. Años de la aviación militar bolivariana y los 30 años del 29 de noviembre. Saludos presidente de nuestra querida Asamblea Nacional y honorable Junta Directiva. colegas diputados y diputadas querido y hermoso pueblo de Venezuela hoy he venido aquí en nombre de la Comisión Especial para la Transformación de las Leyes del Poder Popular. Leo el artículo 22 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La enunciación de los derechos y garantías constitucionales de esta Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la persona no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. La participación ciudadana es un derecho humano. Leo Durante estos 24 años de la Revolución Bolivariana Venezuela ha transitado un camino muy intenso pero siempre ha contado con el apoyo de las grandes mayorías del pueblo venezolano que persigue la transformación de una nueva sociedad. Su forma de organización el ejercicio pleno de la verdadera democracia la organización del gobierno en el territorio es algo que se complementa y además es inédito y como dice el cantor Alí Primera es la única vía para hacer más humana la humanidad. Hermoso camino que hoy sirve como faro de guía a los pueblos y gobiernos del mundo. Un mundo que exige cambios trascendentales para lograr alcanzar el desarrollo humano y con ello la preservación de la vida en el planeta. Pasar del modelo de democracia representativa propia de los sistemas capitalistas a un modelo basado en la democracia participativa y protagónica donde la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y donde todos los órganos de ella emanan estamos sometidos a la soberanía popular como lo contempla nuestro texto constitucional. Este modelo no está escrito en manuales ni en teorías hechas previamente ni en realidades inmóviles no es calco ni copia es nuestro propio modelo hecho con alma y corazón corazón que está lleno de los más profundos sentimientos de amor de solidaridad y de hermandad. Venezuela ha tenido que construir un camino propio buscando sortear las dificultades de quien está aprendiendo y haciendo camino al andar en medio de los ataques bestiales al país al gobierno revolucionario pero sobre a todo el pueblo ese pueblo que se fue a las calles a defender su participación su participación y el libre proceso soberano del grito de lo que es con Chávez es con nosotros. hoy 12 años después estamos aquí de pie se aprobó la ley orgánica de las comunas en el año 2010 estos 12 años han transcurrido al calor del pueblo y muchas cosas han cambiado y nos encontramos transitando una nueva época por ello se propone una reforma parcial que va a atender las situaciones más relevantes que se ameritan para el avance en la construcción del estado democrático y social de derecho y de justicia consagrado en nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela estas ideas de reforma surgieron de las propias bases del pueblo organizado del poder popular en las distintas visitas a los consejos comunales y comunas del despliegue constante de los diputados y diputadas de la comisión del desarrollo para las comunas de nuestra honorable asamblea nacional la presente ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer al poder popular estableciendo las normas que regulan la constitución conformación organización y funcionamiento de las comunas como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del poder ejercen el pleno derecho de la soberanía popular y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del nuevo estado desde allí nace la comuna como el espacio geohumano de organización y planificación del territorio desde lo local y está definida por la integración de los consejos comunales con una memoria histórica compartida rasgos culturales usos y costumbres comunes cuya finalidad es desarrollar y consolidar el estado comunal conformar el autogobierno para el ejercicio directo de funciones en la formulación ejecución y control de la gestión pública impulsar la defensa colectiva y popular de los derechos humanos y todas las establecidas en nuestra querida constitución la comuna se inspira en la doctrina del libertador Simón Bolívar y se rige por los principios y valores de participación democrática protagónica interés colectivo complementariedad diversidad cultural defensa de los derechos humanos corresponsabilidad deber social cogestión autogestión autogobierno cooperación solidaridad transparencia honestidad eficacia eficiencia efectividad universalidad responsabilidad rendición de cuentas control social libre debate de ideas voluntariedad sustentabilidad ambiental igualdad social y de género y todas las garantías de los derechos constitucionales y también la justicia y defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional los elementos claves de la reforma se proponen por orden de importancia el tema de la democracia participativa y protagónica que se concreta en el ejercicio directo de parte de los voceros y voceras mediante el parlamento comunal ese espacio de igualdad de condiciones donde todos y todas son parte directa de las decisiones que lo involucran para la solución de sus problemas comunes otro elemento a resaltar en la reforma es la simplificación y la modernización de los trámites los procesos de registro de 90 días estamos proponiendo llevarlo a 30 días los requisitos para los voceros y las voceras la extensión del periodo de gestión de 3 a 4 años con el fin de garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo se propone incluir a cada comuna en el presupuesto anual de la nación para la ejecución del presupuesto participativo comunal donde la descentralización es un hecho concreto no es un discurso donde se materializa la transferencia de los recursos y la competencia hoy podemos decir de acuerdo a las cifras del ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales que tenemos el 70% del territorio nacional que está en comunas contamos con 3.641 comunas y más de 49.000 consejos comunales hoy cuando estamos aquí en cada calle en cada barrio en cada comunidad hay una asamblea de ciudadanos porque está la democracia participativa está viva en la calle dichas organizaciones del poder popular serán sujetos de una verdadera descentralización también se plantea mejorar los métodos para el proceso de designación del consejo de gestión comunal diseñar un modelo económico productivo fortalecer el sistema monetario financiero y bancario de las comunas diseñando una arquitectura del gobierno comunal asentando los cinco poderes públicos en el territorio el poder judicial el poder electoral el poder moral y así todos los cinco poderes que tenemos con el parlamento que es el poder legislativo estamos planteando también crear un sistema de formación comunal ya cierro presidente un sistema de formación comunal para construir unos valores humanistas donde nazca el hombre y la mujer nueva esta reforma también busca profundizar las relaciones entre los poderes públicos y los distintos niveles de gobierno con las comunas es la integración del poder popular en la gestión pública es la construcción del nuevo estado el estado comunal ser comunero es una filosofía de vida es la cultura en esencia del ser venezolano que viva la patria comuna o nada con respecto a esta primera discusión del proyecto de la reforma de la ley de las comunas instrumento legal que busca más poder al poder popular así lo ha dicho atendiendo lo establecido en el 203 constitucional voy a proceder a someter a consideración el carácter orgánico de este proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de las comunas las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de reforma de ley orgánica de las comunas se van a manifestar con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada saludamos en la discusión de este punto y como invitados de honor de la asamblea nacional a representantes de la comuna Miraflores comandante Chávez de la comuna Gran Camporrico de Petare municipio Sucre del consejo comunal Miranda de los Palos Grandes municipio Chacao de la comuna Libia Guberner de Baruta municipio Baruta de la comuna San Agustín Invicta con Maduro de la parroquia San Agustín de la comuna Gerardo López Mujica de la parroquia San José de la comuna Fe Socialista del 23 de enero de la comuna Avalivaca Parroquia Recreo bienvenidas y bienvenidos queridas hermanas y queridos hermanos un abrazo puede dejar en el derecho de palabra al diputado Bernabé Gutiérrez solicita la tribuna de oradores se le concede orden diputadas y diputados ciudadanos Jorge Rodríguez presidente de la atamblea nacional diputada Vanessa Montero segunda vicepresidente diputadas y diputados hay una frase una expresión que se le grabó a todos los venezolanos dentro de la constitución todo fuera de ella nada el autor de esas palabras llevó a consulta un conjunto de leyes atinentes al estado comunal el 15 el 2 viernes 2 de diciembre del año 2022 se cumplen 15 años en que el pueblo le dijo no a esa pretensión luego la asamblea del 2010 llevó a este seno de nuevo esas leyes rechazadas y las aprobaron en su primera edad aprobaron vino las elecciones de la asamblea nacional del 2015 y tal vez una de las razones por las cuales el pueblo votó mayoritariamente por la oposición pensando en que esa asamblea nacional las sacara de las gavetas y las derogara pero quienes conducían quienes eran los líderes de ese momento de esa asamblea nacional se le fueron los ojos y las agallas a los dólares de cinco de monómeros y a la cantidad de oro de toneladas guardadas allá en Inglaterra nosotros venimos hoy a dejar muy clara la posición de la alianza democrática donde también está lógicamente mi partido del cual conduzco acción democrática del que soy secretario general y su candidato presidencial para las elecciones del 2024 vengo vengo a decirles a ustedes a los que hacen a veces una grisapa acá hay una oposición seria y responsable que ustedes mismos deberían de reconocerlo porque no somos irresponsables cuando acá se han tomado iniciativas que nos parecen correctas y buenas hemos alzado la mano pero cuando tenemos nuestros propios criterios ustedes deberían de ser respetuosos también de ellos yo vengo a pedirles a ustedes con mucho sentido de responsabilidad que no sigan procediendo que se abstengan de llevar adelante la aprobación de estas leyes que van a ser reformas de otras y vayamos a una consulta a preguntarle al pueblo si quiere un estado comunal o no lo quiere y que ese resultado lo respetemos y sea cual sea se redacten las leyes en función de ello nosotros estuvimos en contra de la constitución propuesta por el presidente Chávez a una consulta aquel 15 de diciembre del año 1999 y el pueblo salió a votarla nosotros respetamos esa constitución pedimos respeto para ella pero si ustedes que tienen mayoría en este momento no porque hayan sido depositarios en las elecciones de diciembre de 2020 por el pueblo venezolano sino también gracias a unos irresponsables de ese G4 G disminuido o G dolarizado que llamaron a la abstención esa mayoría no la tuviesen ustedes hoy contabilizando si ustedes llegaran a aprobar este conjunto de leyes que para nosotros están fuera de la constitución nosotros la alianza democrática vamos a promover vamos a promover de inmediato una consulta al pueblo para que el pueblo decida esa es la posición de todos nosotros de la alianza democrática dejo pues esa propuesta a consideración de ustedes caso contrario cumpliremos la palabra de ir pueblo por pueblo caserío por caserío hablar con todos los sectores hacerle la propuesta es todo señor presidente es todo colegas diputados sean respetuosos ustedes como lo somos responsables también nosotros no olvidemos orden diputados y diputadas no olvidemos que a veces es mayoría y a veces por voluntad del pueblo que la dio también la quita hay elecciones presidenciales en el año 2024 ahí es otra consulta ahí habrá otro resultado y nosotros venimos pues a esta asamblea nacional porque como lo decía el compañero Luis Augusto en su intervención esta oposición mientras otras jugaron al fracaso del sistema democrático en Venezuela que jugaron a los llevaron a los cuarteles a instigar para un golpe de estado que llegaron y llamaron a la abstención que llamaron a sanciones económicas para con Venezuela esa oposición fue suplantada por la oposición que encabezamos nosotros una oposición seria responsable clara pero contundentemente somos adversarios del señor Nicolás Paduro pero si mañana o pasado acá vienen proyectos que redunden en beneficio del pueblo en beneficio del pueblo también nosotros la aprobaremos pero esta ley estas leyes las rechazamos contundentemente le queda un minuto más al presidente para que se lo otorga a otros oradores gracias diputado orden orden diputados orden orden diputado diputada y orden invitados de honor a aprobación vamos a Dejo en el derecho de palabra al diputado Carlos Mogollón. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias, presidente. Gracias, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Bueno, el país todavía celebra el acuerdo firmado hace unos pocos días entre el gobierno bolivariano y los representantes de la plataforma unitaria de una de las oposiciones del país. Sin duda, un logro de la política de paz del presidente Nicolás Maduro y un esfuerzo importante de aquellos que lo hicieron posible, en mención especial para el presidente de esta Asamblea Nacional, el diputado y hermano Jorge Rodríguez Gómez. Y esto nos lleva a un conjunto de reflexiones. ¿Puede existir un sistema político? ¿Puede desarrollarse plenamente sin paz? ¿Puede profundizarse la democracia sin paz? Inclusive algo más profundo. ¿Cómo se construye la paz estratégica? Y la respuesta a estas preguntas pareciera estar en el debate sobre el sistema político imperante y el debate sobre la democracia, sobre la profundización de la democracia. No puede haber paz con segregación social. No puede haber paz con el modelo instaurado en la Cuarta República, en la que los amos del Valle se concentraban en el poder y se perpetuaban en el mismo, mientras las grandes masas obreras y trabajadores eran excluidos y eran explotados, anillos de miseria alrededor de los campos petroleros y de la ciudad. Así no puede haber paz. Así no se construye la paz, ni la democracia. Por eso este debate que hoy nos trae a colación, por eso esta Asamblea Nacional pone el debate sobre las leyes del poder popular en el epicentro. Porque ese es el debate sobre el futuro. Ese es el debate sobre la construcción de la paz. Pero sobre todo ese es el debate para desarrollar esta constitución. Ese es el debate para desarrollar el Estado Comunal, que no es otra cosa que el Estado Social de Justicia y de Derecho, es marcado en esta constitución, que algunos hoy, 20 años después, todavía no me conocen. Ese es lo que estamos discutiendo. Y por eso la ley que hoy nos trae a colación, que es la pre-reforma parcial a la ley orgánica de las comunas, una ley que trae muchos avances, una ley que aterriza el tema del autogobierno, una ley que define el autogobierno y empodera al pueblo, para que no solo planifique, sino para que no solo ejecute políticas públicas, sino también para que las controle. Una ley que reforma todo y moderniza lo que tiene que ver referente al sistema de la banca comunal. Una ley que iguala conceptos y sincroniza a tiempo con las otras leyes del poder popular. Una ley que inclusive empodera y le abre camino político a nuestros comuneros y comuneras. Porque si en esta asamblea hay diputados que son empresarios y no pierden su condición de empresarios por ser diputados, ¿por qué nuestros comuneros o comuneras si son diputados deberían perder su condición de comuneros o comuneras? Esta ley lo deja claro que no es así. Entonces, no pongan ejemplos políticos, primero, que son falsos, de que estamos fuera de esta constitución. Segundo, traen ejemplos, sobre todo europeos en las intervenciones que se han escuchado aquí, sobre democracias parlamentarias. Es que pareciera que algunos a veces fueran a proponer que restauráramos la monarquía y desconociéramos la independencia. Y no, no viene al caso. Demos el debate sobre la sustancia. Demos el debate sobre la democracia. Demos el debate sobre la comuna y sobre el futuro. La comuna no es otra cosa que la recolección de nuestra huella histórica. Que la concreción de nuestra memoria histórica echa un proceso, echa un modelo político. Un modelo que empodere a nuestra gente. Y se lo decimos, candidatos presidenciales o no candidatos presidenciales. Bueno, yo no tengo ni la autoridad de esta Asamblea Nacional para mandar a leer artículos de la Constitución. Ni el tiempo en mi intervención para leerlo. Pero aquí están, artículo 62, artículo 70, artículo 299, solo por nombrar alguno. Y en definitiva, candidatos presidenciales o no candidatos presidenciales. Digan lo que quieran. El referendo va a ser en la próxima elección presidencial. Y tengan la seguridad que nosotros, con Nicolás Maduro al frente, con nuestros 4.000 comunas, con nuestros 42.000 consejos comunales, los esperamos en la puerta de cada centro electoral. Y vamos a ver que apoye este pueblo. Y vamos a ver hacia dónde quiere caminar este pueblo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado. Secretario, por favor, sirva a celebrar el segundo párrafo del artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates, nuestra ley orgánica que organiza el Parlamento Nacional. leo, presidente. Primera discusión de un proyecto de ley. Artículo 104. La Junta Directiva... Segundo párrafo, segundo párrafo. En la primera discusión, se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley. Y se discutirá el articulado en forma general. La decisión será de aprobación, rechazo o diferimiento, y se tomará por mayoría. En caso de rechazo del proyecto, la presidencia lo comunicará a quien lo hayan propuesto y ordenará archivar el expediente respectivo. Esto es todo, presidente. Gracias, querida secretaria. En aras del ejercicio de la democracia en el debate parlamentario, he permitido algunos excesos respecto a lo que se debe considerar en una discusión, en primera discusión de una determinada ley. Desde la ratificación de candidaturas presidenciales, como ocurrió en el debate el día de hoy, hasta la alusión a la confrontación de dos modelos, que es en última instancia lo que se está discutiendo el día de hoy, lo que se ha venido discutiendo cada vez que hablamos de las leyes del poder popular, que tienen el raro don de quitarle la piel de corderito a algunos de los representantes de la oposición que se encuentran aquí el día de hoy. Y en consecuencia, y basado en lo que establece el artículo 104 del reglamento interior y de debate, yo quiero llamar al orden en el siguiente sentido. Estas son leyes orgánicas ya aprobadas por la Asamblea Nacional, son leyes de la República. Nadie está hablando de nuevas leyes del poder popular. Son leyes ya aprobadas mucho antes de que ustedes y nosotros fuéramos diputadas y diputados de esta Asamblea Nacional. En segundo lugar, es maniqueo, es falso el argumento de democracia versus comuna o democracia versus consejo comunal. Porque si algo es expresión verdadera de democracia, es la distribución del poder al pueblo organizado en consejos comunales y en comunas. Díganme ustedes, ¿qué cosa es más organizado en democracia que un consejo comunal que una comuna? ¿Qué cosa es mayor expresión de verdadera democracia como la elección o la renovación de autoridades como acaba de ocurrir en los consejos comunales y en las comunas? Díganme ustedes, si acaso una elección de alcalde o una elección de concejal, pongamos el ejemplo de los concejales, tiene viso de mayor democracia que la elección de un consejo comunal o que el trabajo de un consejo comunal. Y díganme ustedes, si acaso no existen consejos comunales y comunas en el municipio de Baruta o en el municipio de Chacao, donde su presidente, su representante principal, son militantes de la oposición venezolana. Eso quiere decir entonces que el militante de Acción Democrática, diputado Bernabé Gutiérrez, que es presidente de un consejo comunal en el cafetal, parroquia, municipio de Baruta, es entonces un dictador, es un antidemocrático porque pertenece a un consejo comunal. O si acaso se deciden organizar los vecinos de La Lagunita en una comuna, La Lagunita Country's Club, en una comuna, entonces por arte de magia y de inmediato se convierte en una expresión de dictadura del proletariado. Eso es maniqueo. No es mayor democracia que la democracia que se expresa en las leyes del poder popular. Y aquí no estamos aprobando ninguna nueva ley. Aquí estamos reformando las leyes existentes para hacer más eficiente, más expedito, el trabajo de los consejos comunales y la comuna, y creo que eso es lo que les está ardiendo en los actuales momentos. ¿Nadie más ha anotado en el derecho de palabra? Diputado Leóni. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, a la directiva y a todos los colegas diputados. Nosotros precisamente, ciudadano presidente de la Asamblea, lo que queremos es manifestar nuestro profundo devoción al voto como instrumento de cambio político y como instrumento de expresión popular. Es precisamente esa la observación que nosotros hacemos a las leyes del poder popular, que se conformen esos consejos comunales, pero nosotros lo que queremos es que esos consejos se conformen producto de la votación universal, secreta y directa de todos los ciudadanos. Que esos consejos comunales no estén bajo la dirección de un ministro de comunas con esa gobernabilidad violencial, sino que tengan libertad precisamente de acción en beneficio de sus habitantes. El sistema político imperante que está manifestando el compañero diputado que me intercede está previsto en la Constitución del 99. Ese es el sistema político imperante que nosotros estamos pidiendo respetar. La Constitución del 99 que solicitó el presidente Chávez y que aún cuando nosotros estuvimos en contra, fue aprobada y hoy en día solicitamos que se respete. Por eso nosotros, y el diputado Gutiérrez cuando hizo su intervención, nosotros ratificamos que efectivamente estas son ya leyes de la República, son leyes que están en el compendio legislativo nacional y nosotros vamos a solicitar pues en su debida oportunidad el llamado, de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, al llamado a un referéndum abrogatorio, de manera que sean parcial o totalmente derogadas estas leyes y solicitar una nueva discusión de las leyes comunales donde hay una participación global de todos los ciudadanos. Muchas gracias, ciudadano presidente, por el derecho de palabra. Gracias, diputado. Dejan el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut. Buenas tardes, comuneros y comuneras. Gracias por estar acompañándonos, colegas, diputados y diputadas, ciudadano presidente. Ya esta acción de tratar de que se revoquen las leyes, acudir al tribunal para pedir su derogatoria, ya lo hicieron. Lo hicieron en el 2015 apenas tomaron el poder, así como vendieron, entregaron la patria, pactaron para que viniesen mercenarios, así como tenemos ahora CITGO hipotecado, así como han tratado de destruir nuestro país. Fue lo primero que hicieron. Ir al tribunal para que se derogaran estas leyes que son conquistas de nuestro pueblo. Nunca han aceptado la voluntad del pueblo. Nosotros lo sabemos. Y podemos recordar la actitud lamentable de lo que es la derecha en este país. 27 y 28 de febrero del año 89, ellos habían llegado al poder ofreciendo al pueblo venezolano Villas y Castillas y lo primero que hicieron sin consultarle a nadie fue aplicar el paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional. Neoliberalismo salvaje. Que no estaba en ningún lado, que no fue consultado a nadie. Fue impuesto a sangre y fuego. Ejecutaron, masacraron a más de 3.000 personas en dos días. Esa es la democracia de todos los señores que se levantan hoy a decir que los consejos comunales y las comunas son antidemocráticos. Aunque tengan sus contradicciones, porque le tienen que hablar a los gringos, le tienen que hablar a la oligarquía y luego tienen que tratar de decirle al pueblo somos demócratas. Pero este es un pueblo absolutamente consciente, que sabe que ya estas son leyes orgánicas y para lo único que las estamos reformando es para que sean aún más democráticas, radicalmente democráticas, profundamente democráticas, para garantizar el protagonismo del pueblo, para que nuestras leyes sean instrumentos efectivos que nos permitan efectivamente la construcción de ese Estado de derecho, de igualdad, de justicia que recoge la Constitución, pero que sólo es posible en una democracia verdadera. Porque si no es la falacia, la mentira de la Cuarta República, la mentira del pacto de punto fijo, el engaño permanente de quienes apenas llegaron a este Parlamento, lo primero que fue, lo primero que hicieron fue tratar de quitarle efectivamente el poder al pueblo y los bienes a la República. Fue lo que hicieron. Así que hoy, más que nunca, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con las leyes que hemos aprobado, pero además con la voluntad de un pueblo que ya se manifestó justamente con el plan de la patria, que es ley de la República y por el que votamos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas el 7 de octubre del año 2012. Y lo ratificamos otra vez en elecciones directas con nuestro presidente Nicolás Maduro en abril del año 2013. Y luego volvimos a votar esas leyes del plan de la patria, de la oferta electoral que se convirtió en ley por la que votamos todas y todos en el año 2018. Son ahora leyes constitucionales y votamos todos y todas por ellas. Y esta mentira burda es una vergüenza para el pueblo que está consciente y que es protagonista de su historia. Para esos comuneros y comuneras, para los consejos comunales que, como dijo nuestro presidente Jorge Rodríguez, están en todo el territorio nacional, donde hay gente que puede ser de derecha, pero que está construyendo allí en el territorio democracia verdadera. Es un ejemplo para el mundo y una esperanza para la humanidad. Y nosotros lograremos tener esas leyes hoy más que nunca con efectividad plena para que nuestro pueblo siga gobernando y siga siendo protagonista de su historia. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Aunque hay un refrán que señala una conseja que señala que la letra con sangre entra, yo creo que es más adecuado y eficiente decir que la letra con terquedad entra. Querido diputado León, y yo le regalé la constitución para que la leyera. Ciudadana secretaria, sirve a acelerar el artículo 70 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Leo, presidente. Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la moto a cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Esto, señor presidente. Es decir, que estamos obligados por constitución a elaborar las leyes del poder popular. Es una obligación constitucional. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Y en este artículo están previstas todas las formas de organización popular. Todas. Los consejos comunales, los movimientos. Es decir, que por ejemplo, las mesas técnicas de agua no podrían existir porque no están expresamente establecidas en la constitución. No, eso es maniqueo, eso es falso. Aquí dice claramente todas las formas de las empresas comunitarias y de más formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. Verbo y gracias a un consejo comunal, una comuna, una mesa técnica de agua, un comité de tierra urbano, cualquier forma de organización popular. Cualquier forma. Y claro, ustedes, por supuesto, pueden ir, sin duda alguna, pueden ir al Tribunal Supremo de Justicia y también pueden ir a tratar de activar los mecanismos que establece la constitución para las consultas públicas. Nosotros no tenemos ningún tipo de miedo a eso. Lo que dudamos es que puedan recoger las firmas. Pero vaya, con gusto. En consideración, las honorables diputadas y las honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma de ley orgánica de comuna si no se manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado por mayoría calificada debido a su carácter orgánico. ¡Que viva! Nuestros invitados lo dicen rapidito para que yo no le diga orden. Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria. Claro, revintimos entonces este proyecto de ley que ha sido aprobado en primera discusión a la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas para que se dé un proceso de consulta fecunda y ya que los diputados de la oposición quisieran ir a solicitar un mecanismo de consulta popular es una buena oportunidad para que también ellos se desplieguen a consultar con los consejos comunales con las comunas en caso de que le quieran llevar a los consejos comunales de las comunas su proposición sus opiniones sobre esta ley que se está discutiendo sería muy enaltecedor y bastante pedagógico que pudieran darse adiós diputados que van en fila de uno que les vaya muy bien sería muy enaltecedor y muy pedagógico que puedan llevarse las opiniones del pueblo en los consejos comunales y en nuestras comunas llévelos por favor presidente y los demás miembros de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas para que presidenta para que pueda ser discutido en todos y cada uno de las instancias del poder popular llámense consejos comunales comunas mesas técnicas de agua comité de tierra urbano grupos culturales movimientos estudiantiles movimientos de campesinos movimientos de pescadores para que todos y todos elaboren y discutan y hagan suya la reforma de la ley orgánica de comunas siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número cuatro segunda discusión del proyecto de ley de la condecoración orden Darío Vivas esto ciudadano presidente bien ciudadana secretaria por favor sirve a hacer la lectura a la segunda discusión del proyecto de ley de la condecoración orden Darío Vivas artículo por artículo así como las denominaciones de los títulos capítulos a cápita y epígrafe primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación de la ley quedando redactada de la siguiente manera título ley de la condecoración orden Darío Vivas es todo presidente en consideración aprobado siguiente segundo se sugiere aprobar sin modificación el capítulo uno quedando redactado de la manera siguiente a cápita capítulo uno disposiciones generales en consideración la cápita aprobado siguiente tercero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo uno quedando redactado de la manera siguiente epígrafe objeto en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo uno quedando redactado de la manera siguiente artículo uno esta ley tiene por objeto crear la condecoración orden Darío Vivas en su única clase destinada a enaltecer a las ciudadanas y los ciudadanos organizaciones e instancias del poder popular y movimientos sociales que se hagan merecedoras por su actuación y compromiso manifiesto en favor de las luchas de los pueblos en un marco de patriotismo honestidad promoción de la conciencia la organización popular vocación de servicio trabajo voluntario eficacia y la lucha contra la corrupción atributos que caracterizaron el hacer revolucionario que en vida mantuvo el compatriota Darío Vivas es todo presidente en consideración el artículo aprobado siguiente quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 2 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe otorgamiento de la orden en consideración aprobada siguiente sexto se sugiere aprobar sin modificación el contenido el artículo 2 quedando redactado de la manera siguiente artículo 2 la asamblea nacional a través de su junta directiva en cumplimiento de sus facultades como consejo de la orden otorgará la condecoración orden Darío Vivas mediante acto motivado debidamente publicado en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela es todo presidente en consideración aprobada siguiente séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe componentes de la condecoración orden Darío Vivas en consideración aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 3 quedando redactado de la manera siguiente artículo 3 la condecoración orden Darío Vivas en su única clase está conformada por la venera la roseta una barra y una miniatura las características propias de los componentes de la orden además de los contenidos de esta ley serán desarrolladas en el reglamento respectivo es todo presidente en consideración aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar la creación de un epígrafe para el artículo 4 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe definiciones en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4 quedando redactado de la manera siguiente artículo 4 a los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones 1 acolar unir juntar combinar poner detrás o sobrepuesto dos escudos o dos efigies 2 anverso en las monedas y medallas lado o cara que se considera la principal por llevar el busto de una persona o por otro motivo de mayor importancia a su contraparte 3 reverso en las monedas y medallas lado o cara opuesta al anverso 4 barra es el distintivo de la condecoración utilizado en los uniformes se denomina también con el término pasador 5 insignias son las piezas que componen una condecoración se le suele denominar joyas pueden consistir como mínimo en la venera y la irán adicionando dependiendo del grado y de las características de la condecoración la estrella la miniatura la roseta y la barra 6 venera insignia distintiva de una condecoración u orden 7 miniatura es una reproducción de la venera para ser utilizada en la vestimenta de gala 8 roseta es un pequeño distintivo de la condecoración para ser usada de diario en la sola paizquierda de un traje se le conoce también como botón es todo presidente en consideración aprobado siguiente décimo primero se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 5 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe fecha de entrega de la orden es todo presidente en consideración aprobado siguiente décimo segundo se sugiere aprobar un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 5 quedando redactado de la manera siguiente artículo 5 la condecoración orden Darío Vivas se impondrá el día 13 de agosto de cada año día nacional de la movilización popular y conmemoración de la siembra del camarada revolucionario Darío Vivas es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente décimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el capítulo 2 quedando redactado de la manera siguiente acápite capítulo 2 consejo de la orden es todo presidente en consideración el acápite aprobado siguiente décimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo quinto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 5 el cual pasa a ser el artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente artículo 6 se crea el consejo de la orden Darío Vivas como instancia para la deliberación sobre las candidatas y los candidatos a ser sujetos del otorgamiento de la condecoración orden Darío Vivas el cual estará integrado por la junta directiva de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela el consejo de la orden será percibido por la presidenta o el presidente de la junta directiva de la asamblea nacional quien tiene la facultad para otorgarla de acuerdo con las disposiciones de esta ley el consejo de la orden se reunirá previa convocatoria de este cuantas veces fuera necesario y no podrá constituirse con menos de tres de sus integrantes las decisiones del consejo de la orden se tomarán con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes es todo presidente en consideración aprobada siguiente décimo sexto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe atribuciones del consejo de la orden es todo presidente en consideración aprobado siguiente décimo séptimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 6 el cual pasa a ser el artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente artículo 7 son atribuciones del consejo de la orden dario viva las siguientes uno velar por el estricto cumplimiento de esta ley dos evaluar los méritos de las postuladas y los postulados a ser condecorados o condecorados con la orden dario vivas tres aprobar o desaprobar el otorgamiento de la condecoración orden dario vivas de conformidad con lo previsto en esta ley cuatro supervisar el libro de registros de la orden dario vivas así como los nombres de las personas que hubiesen fallecido o perdido el derecho de ser integrantes de la orden cinco llevar el procedimiento de anulación de la orden dario vivas seis velar por el mayor lustro y decoro de la orden dario vivas siete constituir el consejo de honor cuando por razones públicas y notorias la condecorada o el condecorado con la orden dario vivas asuma una conducta contraria al objeto y mérito para la obtención de esta condecoración ocho constituir el consejo de honor cuando por sentencia condenatoria definitivamente firme se penalice a quienes hayan sido condecorados con la orden dario vivas nueve establecer las fechas para la recepción de los requisitos y evaluación de las postuladas y los postulados diez crear el reglamento para el funcionamiento del consejo de la orden es todo en consideración aprobado siguiente décimo octavo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo siete el cual pasa a ser el epígrafe del artículo ocho quedando redactado de la manera siguiente epígrafe canciller de la orden estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo noveno se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo siete el cual pasa a ser el artículo ocho quedando redactado de la manera siguiente artículo ocho para efectos administrativos el consejo de la orden Darío Vivas tiene un canciller que será la primera vicepresidenta o el primer vicepresidente de la asamblea nacional esto señor presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo ocho el cual pasa a ser el epígrafe del artículo nueve quedando redactado de la manera siguiente epígrafe secretaría de la orden Darío Vivas estado presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo primero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo ocho el cual pasa a ser el artículo nueve quedando redactado de la manera siguiente artículo nueve a los fines de llevar el registro o resguardo del expediente del consejo de la orden la secretaría de la orden estará a cargo de la secretaria o el secretario de la asamblea nacional estado ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo nueve el cual pasa a ser el epígrafe del artículo diez quedando redactado de la manera siguiente epígrafe atribuciones de la presidenta o el presidente de la orden estado presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo nueve el cual pasa a ser el artículo diez quedando redactado de la manera siguiente artículo diez son atribuciones de la presidenta o el presidente de la orden Darío Vivas uno velar por el estricto cumplimiento de esta ley dos convocar las reuniones ordinarias extraordinarias del consejo de la orden Darío Vivas tres constituir y presidir el consejo de la orden cuando así se requiera cuatro las demás que establezca el reglamento de esta ley estado o sea no presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo diez el cual pasa a ser el epígrafe del artículo once quedando redactado de la manera siguiente epígrafe atribuciones del canciller de la orden estado presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo quinto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo diez el cual pasa a ser el artículo once quedando redactado de la manera siguiente artículo once son atribuciones del canciller de la orden Darío Vivas uno velar por el estricto cumplimiento de esta ley dos presentar al consejo de la orden las propuestas de otorgamiento de la orden Darío Vivas tres proponer al consejo de la orden la aprobación o modificaciones del reglamento respectivo cuatro coordinar y dirigir las actividades relativas al protocolo y ceremonial de la orden Darío Vivas cinco las demás que establezca el reglamento de esta ley es todo presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo sexto se sugiere aprobar con modificación el contenido el contenido del artículo de la orden de la orden el artículo de la orden es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo séptimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11 el cual pasa a ser el artículo 12 quedando redactado de la manera siguiente artículo 12 son atribuciones de la secretaria o secretario de la orden Darío Vivas uno velar por el estricto cumplimiento de esta ley dos organizar los expedientes para el otorgamiento de la orden Darío Vivas tres llevar el registro de la orden Darío Vivas así como los nombres de aquellos que hubiesen fallecido o perdido el derecho de ser integrantes de la orden cuatro resguardar los expedientes y archivos de la orden Darío Vivas cinco llevar el inventario de las condecoraciones y diplomas de la orden seis las demás que establezca el reglamento de esta ley es todo sea no presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo octavo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe imposición de la orden Darío Vivas es todo presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12 el cual pasa a ser el artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente artículo 13 la presidenta o el presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela impondrá la orden Darío Vivas a quien se la haya conferido es todo presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo se sugiere aprobar sin modificación el capítulo 3 quedando redactado de la manera siguiente acápite capítulo 3 procedimiento para el otorgamiento de la orden Darío Vivas es todo sea uno presidente en consideración el acápite aprobado siguiente trigésimo primero se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 13 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe del procedimiento para la iniciativa o solicitud de la orden es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente trigésimo segundo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 13 el cual pasa a ser el artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente artículo 14 el procedimiento para el otorgamiento de la orden Darío Vivas iniciará uno por iniciativa de la presidenta o presidente de la asamblea nacional dos por iniciativa del presidente o de la presidenta de la república bolivariana de venezuela o por recomendación de un ente u órgano del ejecutivo nacional relacionado con el objeto de la presente ley tres a solicitud de la presidenta o presidente de las comisiones permanentes de la asamblea nacional con competencia en la materia sobre la cual se vincule la actividad o labor de la postulada o el postulado cuatro por solicitud de un número no menor de tres diputados o diputadas cinco por solicitud de consejo de los consejos comunales organizaciones sociales e instancias del poder popular en cualquiera de estos casos deberá presentarse un informe preliminar contentivo de los datos personales de la postulada o el postulado y del servicio destacado que haya prestado o de los méritos alcanzados dentro o fuera del país que constituyan aportes significativos a la construcción de una sociedad justa a la autodeterminación de los pueblos a la organización e impulso de las organizaciones e instancias del poder popular a la consolidación de un mundo multipolar multietnico multietnico pluricultural y socialista en beneficio de la patria bolivariana o de la humanidad ante la secretaría o el secretario una vez cumplidos los requisitos establecidos en esta ley para el otorgamiento de la condecoración orden Darío Vivas la secretaría consignará el respectivo informe al consejo de la orden si faltase alguno de los requisitos para el otorgamiento de la condecoración esta se devolverá perdón esta devolverá el expediente a la parte proponente para subsanar la omisión es todo ciudadano presidente en consideración al artículo aprobado siguiente trigésimo tercero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 14 del cual pasa a ser el epígrafe del artículo 15 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe revisión del expediente es todo presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 14 el cual pasa a ser el artículo 15 quedando redactado de la manera siguiente artículo 15 el consejo de la orden Darío Vivas examinará el expediente de la postulada o el postulado a recibir la condecoración y decidirá por mayoría simple de sus integrantes si procede o no el otorgamiento de la condecoración de ser favorable en la decisión se indicará de conformidad con lo previsto en esta ley en caso de ser negativa la misma el consejo de la orden Darío Vivas deberá notificar al proponente y ordenará el archivo del expediente esto señor presidente en consideración el artículo 15 aprobado siguiente se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 15 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 16 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe diploma solo le faltó decir trigésimo quinto querida secretaria ay disculpe en consideración el epígrafe aprobado siguiente trigésimo sexto se sugiere aprobar la modificación el contenido del artículo 15 el cual pasa a ser el artículo 16 quedando redactado de la manera siguiente artículo 16 el otorgamiento de la condecoración orden Darío Vivas debe estar acompañada de un diploma que acredite el derecho a portarla firmado al pie por la presidenta o el presidente de la asamblea nacional en su condición de presidenta o presidente del consejo de la orden y refrendado por la secretaria o el secretario del consejo del consejo de la orden en consideración aprobado siguiente trigésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 16 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 17 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe publicidad en consideración el epígrafe aprobado siguiente trigésimo octavo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 16 el cual pasa a ser el artículo 17 quedando redactado de la manera siguiente artículo 17 la condecoración orden Darío Vivas se conferirá después de cumplidas todas las formalidades previstas en esta ley y su reglamento y aprobada por el consejo de la orden mediante resolución que será publicada en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela a la distinguida o el distinguido con la orden se le hará entrega de un diploma y su respectiva nota de participación así como un ejemplar de esta ley y otro de la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela donde se publique la respectiva resolución esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo cuarto quedando redactado de la manera siguiente a capite capítulo cuarto revocación y retiro de la condecoración orden Darío Vivas esto en consideración a la capite aprobado siguiente cuadragésimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 17 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 18 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe revocación de la orden estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo primero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 17 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 18 quedando redactado de la manera siguiente artículo 18 la condecoración de la orden Darío Vivas será revocada por las siguientes causas 1 por conspirar y atentar contra la república bolivariana de venezuela 2 por traición a la patria 3 por sentencia condenatoria definitivamente firme en juicio penal 4 por atentar contra la paz seguridad y defensa de la república bolivariana de venezuela 5 por acto deshonroso o infame que desdiga de la conducta pública de la condecorada o el condecorado 6 por fraude comprobado durante la sustanciación del expediente o en los datos e informes suministrados en la solicitud para obtener la condecoración 7 por utilización indebida o comercialización de las insignias o componentes de la orden esto sea no presidente hay una corrección secretaria en la denumeración cuadragésimo primero dice se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 17 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 18 creo que debe decir pasa a ser el contenido del artículo 18 es así sustituya por favor epígrafe por contenido en cuenta presidente gracias en consideración al artículo aprobado siguiente cuadragésimo segundo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 18 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 19 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe retiro de la orden es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 18 el cual pasa a ser el artículo 19 quedando redactado de la manera siguiente artículo 19 al tener conocimiento que una persona integrante de la orden Darío Viva se encuentra incursa en alguna de las causales enumeradas en el artículo anterior la secretaría o el perdón la secretaria o el secretario del consejo de la orden ordenará el inicio de la investigación del caso con su respectiva sustanciación e informará a la presidenta o al presidente de la asamblea nacional en su condición de presidenta o presidente de la orden quien en reunión del consejo decidirá por medio de resolución publicada en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela si procede el retiro de la orden así como la anulación del diploma y la desincorporación de la persona de la lista de integrantes de la orden esto se llama presidente en consideración el artículo aprobado siguiente cuadragésimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 19 el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 20 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe multas esto sea no presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 19 el cual pasa a ser el artículo 20 quedando redactado de la manera siguiente artículo 20 toda persona natural o jurídica nacional o extranjera que sin haber cumplido con los méritos y requisitos para la obtención de la condecoración orden de aero vivas use de cualquier forma las insignias o componentes de las mismas será sancionada con multas por el equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela en caso de reincidencia la multa será de 200 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela a quien le haya sido retirada la orden de aero vivas legalmente conferida por haber incurrido en utilización indebida o comercialización de las insignias o componentes de las mismas de acuerdo a lo dispuesto en esta ley le será impuesta una multa de 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela en consideración aprobado siguiente cuadragésimo sexto se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 21 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe disposiciones supletorias es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo séptimo se sugiere aprobar un nuevo artículo del cual pasa a ser el artículo 21 quedando redactado de la manera siguiente artículo 21 lo no previsto expresamente en esta ley será regulado por los procedimientos establecidos en las disposiciones de la ley orgánica de procedimientos administrativos el decreto constituyente mediante el cual se dicta el código orgánico tributario el código penal el código orgánico procesal penal y demás leyes de la república bolivariana de venezuela en cuanto resultare procedente su aplicación en consideración aprobado siguiente cuadragésimo octavo se sugiere aprobar con modificación las disposiciones finales primera y segunda quedando redactadas de la siguiente manera primera en un lapso no mayor a los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley el consejo de la orden Darío Vivas convocará un concurso público para el diseño de la condecoración aquí establecida en el cual podrán participar artistas artesanos creativos diseñadoras y diseñadores venezolanos así como personas de nacionalidad extranjera con más de 5 años de residencia en el país las condiciones del referido concurso serán establecidas por el consejo de la orden esto señor presidente en consideración aprobado siguiente segunda esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela esto señor presidente en consideración aprobado siguiente esto el proyecto de la edición no presidente en consecuencia someto a consideración las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de condecoración orden Darío Vivas sírvanse manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por mayoría calificada se declara en consecuencia sancionada la ley de la condecoración orden Darío Vivas y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su propulgación de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es un sentido homenaje de esta asamblea nacional a quien fuera diputado por varias de las gestiones que se han establecido en esta asamblea quien fue un luchador social desde su más temprana juventud y que además fue el gran movilizador de la revolución bolivariana un abrazo a ustedes y mi agradecimiento por haber aprobado esta orden esta condecoración orden Darío Vivas porque es un justo reconocimiento a nuestro hermano sembrado que viva Darío Vivas con nosotros por siempre siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadana presidente en consecuencia se levanta la sesión y nos vemos el próximo jueves 5 y 36 minutos de la tarde de esta manera acaba de culminar esta jornada parlamentaria o ha sido aprobado este proyecto de acuerdo por el día internacional de la solidaridad para con el pueblo de palestina también ha sido aprobado en primera discusión el proyecto ley reforma de la ley orgánica de las comunas también se aprobó importante esta segunda discusión o fue sancionada la orden condecoración Darío Vivas instrumento legal además que fue aprobado en primera discusión el pasado 11 de octubre lo había dicho el diputado Juan Carlos Alemán esta comisión o presidente de la comisión del pueblo popular para la comunicación de la asamblea nacional aseveró que esta orden busca premiar a los ciudadanos destacados en la organización popular asimismo la honorable asamblea nacional aprobó este proyecto de acuerdo por los 102 años de la aviación bolivariana nacional y los 30 años de la rebelión cívico militar del 27 de noviembre de 1992 esta es la información que se ha generado desde el hemiciclo de sesiones y con esta información despedimos esta jornada parlamentaria de sesión de sesión